639 dividido por 3, 6 no es menos, entonces con 6 3, multiplicar por qué número es el nearest, 2, 6, pero no más 3 multiplicar por 3 es 9, 9 es más 3 multiplicar por 2 es 6, no es más 4 multiplicar por 6 es 0, después eliminar 0 aquí, ok 3 multiplicar por 2 es 6 es más 4 multiplicar por 1 es más, 3 no es el 1 ok,選an 21 eliminar 0 aquí, ok 9 multiplicar por 4 es más, 12 es el 1 2 multiplicar por 4 es el 1 es no greater, ok, subtract, next, there is not number, therefore, finish it, ok, 639 divided by 3 is here, ok,